Fecha 26 de julio, 89 en olvido, en Chapultepec señores, un pueblo muy conocido. En estado de Oaxaca, ahí mataron a un amigo, a Felipe Pérez Tapia, no se saben los motivos. Ese día por la mañana, Felipe andaba tomando, por las orillas del pueblo, con su cerveza en la mano. Sin saber que el asesino, su paso andaba marcando, con un 22 en manos, porque ella quería matarlo. Era un hombre campesino, el campo le fascinaba, pero dicen que el matón, seguido los son sacaba. Para unirse a sus malicias, que a Felipe no le gustaban, por respeto a su familia, y que la gente no hablara. A las siete de la tarde, agentes se presentaron, para levantar el cuerpo. A Semefo lo entregaron, le practicaron la autopsia, lo agarraban con cuidado. Valente su hijo les dijo, a traición me lo han matado. Hugo Pérez García su hijo, como jefe se quedó, porque cuando estaba en vida, como mayor le encargó. A tu mamá me la cuidas, y a tu hermano el más menor, también a tus tres hermanas, te lo pido por favor. Ya les canté este corrido, de un caso que ha sucedido. De Felipe Pérez Tapia, un cobarde lo mató, le dio un tiro por la espalda, con un rifle veintidós. No tuvo el valor de frente, decían allá en el panteón.